¡Buenas a todos! Seguimos en un día más en Portia Y hoy viene el Dr. Su juega con nosotros Lo siento, Dr. Su, vamos a charlar contigo Pero es que no nos da la vida para jugar Es así de simple, no nos da la vida Así que mientras el Dr. Su se va ¿Por qué te vas, no? Bueno, esperemos que se vaya Vamos a ver lo que tenemos en el carterito Recordemos que tenemos todo hecho y demás He estado dándole dura a la granja He estado consiguiendo, por cierto, he estado consiguiendo cosas Y yo no sé si en algún momento de la vida Podré incluso hasta crear algo más A ver, a ver, a ver Ah, sí, 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 sí Mira, podemos crear el soldado con espada Ayer cuando terminé el capítulo Lo que hice fue irme a la mina Ya que me sobraba mucho tiempo Y me dije, dale Dale con todo, dale duro A todo, mira cómo calienta ¡Uno! ¡Ojo! ¿Qué ha pasado? ¿Entonces vas a dejar que viva? Sí Por el décima vez Si no lo conseguimos Una unidad de suministro de energía Acabará por apagarse Y eso no es bueno Mira lo que le ha hecho a Portia El tipo de brujilla que sacó a la luz Sé que no siempre estamos de acuerdo, director Pero... Esta reliquia es muy peligrosa ¿No estás de acuerdo? Eso es lo que dijiste sobre Acab en su momento Y ha resultado ser muy útil Gale Gale Has visto que la subida de IGA como el señor Ack Puede ser buena para la sociedad Eso es obvio Pero también he visto que Fuente de Todo Casi destruye nuestra ciudad ¿Cómo sabemos que no lo intentará de nuevo? La unidad de control de su cuerpo ha sido destruida Susumir esto de energía también Está dañado Literalmente no lo puede hacer de nuevo Ni aunque quisiera Mira, discutir aquí no nos llevará a ninguna parte Vamos a hablarlo con Wendy Vale, pero antes de hablar con Wendy Creo que se me ha ido a ver aquí Que el mundo me decían ¡Vente! Que estamos discutiendo Y se nos ha olvidado ¡Qué pacha! ¡Qué pacha! Dijango nos da una sartén Ah, no, sopa de pez burbuja Perfecto Oye, Mike He encontrado la manera de dar energía a Wendy No es ideal Pero debería funcionar Ack nos ha dado un par de ideas Este es el pleno de la unidad de suministro de alto voltaje Cuando la hayas creado Veo al centro de investigación y la instalamos Ok Pues espérate Vamos a echar un vistacillo rápido Mira, 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 mira Mira la que vamos a liar ahora Mira la que vamos a liar And the winner is Vente para abajo, vente para abajo Nuevo, 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 nuevo High voltage power supply Fácil, listo Creo que tengo los dos motores militares Pues construimos Un rollo de cobre me hace falta Un rollo de cobre Un rollo de cobre ¿En serio no tengo rollos de cobre? Ah, bueno, claro Que no me deja construirla Rollos de cobre Sé que aquí no puedo hacerlo Pero... Vale Vale, pues nada Vamos a hacer un rollo de cobre rápido, ¿no? Además eso nos lo tiene que hacer casi insofacto Necesitamos rollos de cobre Rollos de cobre ¿No era aquí? Pues no, no era aquí Pues no vamos aquí entonces Rollos de cobre Tengo tres Fábrícame Cinco Vale, entonces nos vamos aquí No Nos vamos aquí No Aquí Ya está Ya está Ya está Ya está Como lo veis tengo ya haciendo cosillas Vale Entonces ahora aquí le damos a cos... ¿Me falta uno más? ¿En serio? ¿What? A ver Aquí está Vale, vale, vale Bueno, 8 Hasta que dé con la teclita, ¿eh? Madre mía Vamos a ver ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué? ¿El rollo de cobre? ¿Qué estoy haciendo mal? Con mi vida ¿Qué estoy haciendo mal con mi vida? ¿Por qué me tratáis así? Vamos a ver Rollos de cobre, ¿no? Fábrícame otro cico, tío Pero bueno, ¿qué pasa con tu vida, tío? Venga, ya está Ahora ya sí, ¿no? Ahora ya sí Venga Dámelo todo, papi Ahora ya sí Ahora ya sí Al igual que antes Ahora sí Mientras PikPik va haciendo sus cositas Que hoy sí que me he acordado del nombre Esto, ¿cómo va? Esto lo enchufé todo Ayer estuve un rato liado con la granja Porque es que si no, no puede ser con la vida, ¿sabes? No puede ser con la vida Vale Ordenamos esto por aquí Llévatelo todo, papi Esto mételo para adentro Y esto también Y esto dejamos aquí Y la sopa esta que me da Podría que ir a ver El de Kittikok El de Kittikok El de Kittikok Vale Ok Pues mientras que se hace eso Que no creo que tarde mucho Bueno, quiero ver cómo se hace A ver A ver, ¿qué te lo estuvo? Pic, 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 pic Pic, 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 pic Me he dado cuenta De que esta plataforma sigue aquí ¿Sabéis? O sea, yo puedo construir Otra aquí si quiero Mano a mano Pero, claro No quiero Así que tendré que ir a ver Si esta plataforma de aquí Se puede quitar Imaginaos para tener más espacio Porque si tengo la automática ¿Para qué quiero manual, no? Entiendo, no sé ¡Mira, pic, 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 pic! ¡Ya está acabando! Madre mía Menudo generador Le vamos a montar ahí Vale, pues Cogemos el mega generador Del mundo mundial Y con lo mismo Nos vamos a ver a Petra Bueno, a Petra Y a Wendy Vamos a ir a hablar con Wendy A ver qué Wendy pasa Esto Hay que ir reparándolo, ¿eh? Vale Entramos A ver qué pasará Con Wendy Me recuerdas a mi abuelo Sin ofender, ministro Lee Ah ¿Y eso? Verás Mi abuelo me enseñó todo lo que sé Sobre los programas de interfaz de control Y hablaba como tú Siempre era muy prudente con todo Estaba programado así Claro Pero era una pesadilla Quiero decir que tú también eres una pesadilla Son muy groseros por tu parte Lo siento He sido programada para ser franca Y no decir mentiras Mi abuelo también me enseñó eso Bueno, entonces me gusta tu abuelo Dime, señorita Wendy Si te quedas en Portia ¿Cuál sería tu objetivo? ¿Yo? No lo sé Señor alcalde Aún me estoy haciendo la idea De que hay humanos de nuevo Creí que tendría una muerte solitaria Cuando se acabase la energía del centro de datos Era aterrador Entonces de repente alguien me dio una orden Y estoy de nuevo entre los humanos Mi misión principal siempre ha sido delegar datos y órdenes Y ahora ni siquiera tengo a nadie a quien delegar Supongo que aún estoy intentando encontrar mi sitio en este nuevo mundo Espero que lo hagas Tengo una última pregunta, Wendy ¿Me prometes que nunca dañarás a nuestra ciudad otra vez? Nunca quise dañarla, Minister Lee Soy un súper ordenador No estaba programada para herir a nadie Mi mecanismo de teletransportación Me usó para transporte y evacuación Lo siento de veras Entonces, ¿qué piensas, Lee? Esta iglesia nunca cerraría las puertas a una alma perdida ¿No? Bien dicho Pero, director ¿Crees que podemos hacer que esta cosa de teletransporte funcione de nuevo? No, no lo creo Vamos allá de nuestro entendimiento Y Wendy no sabe Ya que siempre está diciendo que no es una... Sábelo todo Oh, de acuerdo Ya estoy aquí, chavales El alma de la fiesta ha llegado Con mi espada acá ¿Por qué? ¿No os vayáis? ¿No os vayáis? Oye, que estoy aquí Oiga Oigan Pues nos han dejado solos ¡Wendy! Vamos a echarle a tu y yo ahora que estamos solos Estaba en modo descanso cuando ese caballero llegó y me hizo entrar en modo de comandos Debería haber colocado un par de alarmas para verlo llegar Ese fue mi error Ahora me siento mal No te preocupes La IA fuente de todo Alias Wendy Yo haré que no te mueras Se te acabe la energía ¿Cómo va, Wendy? Energía al máximo Está más baja de lo que suelo estar acostumbrada Pero me vale Muchas gracias a todos Me encantan mis nuevos amigos Siento que no pudiésemos conseguir los requisitos que necesitabas Y que estés andada al suelo así No pasa nada Estoy acostumbrada a una posición Fija No soy un espíritu libre como AK Si necesito ver el mundo Siempre puedo contar con vosotros ¡Ole! Pues ¿Cuánta pasta me dan? ¿7, 8? 8.000, macho ¡Vamos! Petra ¿Cómo van las investigaciones? Nada, ¿no? Nada nuevo Vale, pues nada ¿Qué se le va? Dame un puntaco Dos Que nos vamos Ok Estuve mirando ayer Y vi que había un par de planos A ver, a ver, a ver, a ver Aquí Unidad de control avanzada Para la Asamblea Station Ajá Luego Viga de acero compuesto Y luego tenemos De estructura para Máquina de elevación De alta potencia Viga de acero Viga de acero Unidad de control avanzada A ver, vamos a pillar Primero la más cara Porque tenemos 288 discos O sea que así nos quedaremos Con 280 Bueno, 206 más bien Se me va la ollita buena Pillamos esta Y pillamos esta Vale, ahora ya la tenemos todo Que seguramente Más al... Hacia adelante Quizá nos los dieran O quizá no Pero como no sobran discos Pues derrochamos Porque así somos nosotros Derrochadores de discos Vale, mientras ellos se van Por cierto, podría haber Pasado por la puerta de al lado Tengo un par de cosas aquí Tranquilamente Que... Ah, que venís aquí todos Oye Merlin, échate un par de puntacos Ya que estéis aquí Venga Uno Venga, un Por cierto, esto para aprenderlo Vale, aprendada Aprendida Aprendada, yo también Aprendida, aprendida, aprendida Hace mucho que no venía por aquí Y teníamos un montón De maquinarías hechas Tengo que traer un par más todavía Que se cuece por aquí Empieza a traer el soldado Eh Bueno, ahí va Y esto de aquí ¿Cómo iba? Le dimos Exhibidos Vale, así Puedo hacer un recuento Más o menos De lo que he traído Vale, pues vamos a colocar Un par de cosas más A ver Tengo por aquí Una lámpara Que ya tenemos en casa La linterna de poder No sé si la tenemos en casa Pero voy a empezar aquí Eh, la lámpara aquí Perfecto Y vamos con la linterna de poder Eh, aquí, 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 aquí Vamos a ponerla Ahí al fondo Perfecto Venga, pues tenemos tres más Y poco a poco Pues iremos trayendo más Sin ninguna duda Y iremos completando Y iremos completando todo esto Recoger compensa De momento Objetos donados Diecinueve Nos hemos quedado uno Para que nos den un gorrito Ni tan mal Vale, pues ya tenemos Ahí un poquito más Pues avanzando poco a poco Todo, ¿no? Es que a veces le dedico Tanto tiempo a la historia Que no me da la vida Eso y entre otros juegos Y demás Pues no me da tiempo Ahí a recolectar Pero poquito a poco Poquito a poco Vamos a ir consiguiendo cosas Déjame el guillo Deja de correr por encima de los bancos Anda, tengo dicho Que no corras por encima de los bancos Vale, vamos a ver ¿Cuánta pasta tenemos? Tenemos sesenta y siete Vale, vamos a ver Que podemos mejorar A la vez que cogemos Un encarquito Esa es la buena Esa es la buena Vamos a poner El último encargo que hice Nos andaban A ver Mil quinientos Mil ciento sesenta y cuatro Mil cincuenta y tres Mil quinientos A ver, una caja trampa avanzada Me molas Venga, remito Te echamos una por ahí Por cierto Que la última vez dije ¿Cómo iremos? ¿Cómo iremos? Pues vamos a verlo Vale, vamos sobradísimos Nada Ni tan mal Vamos sobradísimos Nada A lo loco A lo loco A lo loco Otro perrito piloto Vale, jamelito jamelgoso Vamos a hacer Lo que viene es el Holy Dolly este Pero antes Vamos a mirar No quieras entrar Jamelgo, por Dios Es que se me tinto el mediaco Dale, podrían poner Un orden alejamiento De tres metros ¿Qué pasa, QQ? QQ, ¿verdad? Venga, quítame Quita, quita Orden, quita Ahí estamos Vamos a ver Que hay cosas Para mí Nuevas Dale Venga Ahí estamos Esto es todo uno, ¿no? Vale, pues todo uno Bueno, la casa La megacasa ¿Podemos mejorar la megacasa? Tabla férrea Tengo Placa de aluminio Tengo Vídeo endurecido Tengo ¡Madre mía! Que puedo ampliar la casa Y la fábrica de nivel uno ¿Se puede mejorar? ¿La puedo mejorar? ¿La puedo mejorar? Sí señor Sí señor La puedo mejorar Pero no lo voy a hacer de momento Porque aunque yo pueda mejorarla Me ocupa más espacio Tengo que quitar esto Y quiero ampliar un poquito más Lo que viene a ser Aunque Despacio Vamos bastante bien ¿No? Sí, lo único sería Quitar todo esto Incluso venderlo Porque no lo necesito para nada Y meterlo aquí Dentro lo que sea Menester Y lo demás Lo dejo fuera Y podría incluso ampliarla Sí, a ver ¿Qué me requiere esto? Vale Vamos a hacerle Una fotito con el móvil Es que ni lo apunto ¡Rápido, raudo y veloz! Una foto para recordarlo yo ¡Ahí estamos! Venga Pa' otro día Y por aquí algo nuevo Estamos en la versión 2.0 Por cierto Pues si no he dicho nada ¿Puedo comprar aquí piedra? ¿Aquí te puedo vender la piedra? Ah, por madera compro piedra Y por piedra compro madera ¡Menudo intercambio, loco! O sea, te puedo Si me traigo 100 de piedra Te la puedo cambiar por madera Sí Y a su vez ir cambiando Cambiando, cambiando, cambiando Así hasta el infinito Y más allá Vale, ¿qué más cosas teníamos por aquí? Todo esto era decoración, ¿verdad? Y cosas que nos servían Para construir Ok Ok, 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 ok Ok, Mackey Tengo una cama aquí Esta cama es un poco Eh Eh La cama es un poco ahí Eh Eh Y hay que ahorrar Hay que ir ahorrando poquito a poco Para conseguir cosas nuevas Bueno, vamos a ver ¿Qué tenemos nuevo, no? ¡Jamelgo! Vamos a casa Vamos a ver qué hemos comprado Esos planos que hemos aprendido ahora Esas cosas nuevas Que nos da la vida Venga Vamos a ver Vamos a ver Amigo Vuelve a casa Y no me des posa que te Vale Vamos a ver ¿Qué tenemos nuevo por aquí? De aquí Nada Y aquí tenemos la pecera Que como ya teníamos una Pues no hemos hecho ninguna más Así somos En la vida moderna de hoy ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver Unidad de control avanzada Viga de acero compuesto Y máquina de elevación De alta potencia Esto me suena Como para mejorar La maquinaria extractora De la mina Y luego teníamos El El Trillil este Alfred Mill Y el Alperstition Sin Que realmente No tengo muy claro Para Para que lo crean Pero bueno Ahí está De momento ahí está Vale Pues no vamos a hacer Ah Visto la lámpara mágica O vas a ver la lámpara mágica Ah Porque te habrás ido al Al sitio este de irse Vale Completado Completado Pues vamos a hacer Más trazos de manzana Vale Dale duro ahí Y Dale duro ahí Eso es Manzanita Saco Todo esto tengo que quitarlo Incluso puedo hasta Venderlo Si tengo que hacer más Ya lo haré Y luego a ver Si la amplio Espero que solo crezca Lo ancho Y la meto por aquí Y los cultivos No tenga que moverlos Pero bueno Moverlos tampoco sería Un problema Uff Vale pues ya hemos visto Todo ¿no? Los tres que hemos hecho Y demás Pues yo creo que lo vamos a dejar Hoy por aquí Hoy está la cosa tranquila Relajada Son las tres de la tarde Así me puedo ir a la mina A seguir cogiendo materiales Puedo conseguir más piedra Más talis Vendiendo a conseguir más pasta Y poquito a poco Espero que os haya gustado Y en el próximo episodio Ah bueno Espérate 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 Bueno sí Y en el próximo episodio Haremos la caja trampa La entregaremos Si no lo hago yo Ahora y veremos a ver Qué pasa Porque ahora estamos En un vacío Un poquito ahí ¿No? Tenemos la caja trampa Pero no tenemos Nada más ¿No? ¿No? Interactuaremos con Sonia A ver qué pasa Espero que os haya gustado Adiós Chau chau